Oh, es que es por Carlito, mi hermano. Mañana nos baja el avión, nos va todo lleno. Ay, mi pato, un carajo que te hayas quedado con ese señor. Yo sé que tú piensas que yo ando borracho y llorando por ti. Me da mucha pena tener que decirte que no has sido así. Pues yo soy un hombre y hay muchas mujeres mejores que tú. Solo me ha quedado tan leves que tú, como el natural. Ellos te van a reposar en los procesivos de mi juicud. Me cuentan la gente que dice que nunca me vuelves a hablar ¿Te estás orgullosa de haberme cruzado?